Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo Soy Master Diminion, lo he llamado capítulo pero realmente no es un capítulo Vamos a jugar una partidita, vamos a jugar una partida rápida Buscando partida, tiempo estimado 24 segundos No se nota que estamos en una beta pública, ja, apenas nada Y por supuesto, estoy grabándolo todo en el mismo día Voy a quitar las gafas, vamos a ponernos en serio, ja, ja King's Row, no conozco los mapas, vale, o sea, es la primera vez que entro Vale, y me voy a coger al soldado 76, que yo creo que es el que más me ha convencido inicialmente Vamos a ver que tal se nos da Vale, tenemos que ir para allá En cuanto abran la puerta Y lo que me gusta es que no tenemos que estar pendientes ni de munición ni de historias, o sea Venga Hostia ¿Qué ha hecho esa, tío? Ha desaparecido Bueno Pues esto, de entrada, parece serio Vamos a curarnos un poquito Una menos Joder Van con curaciones ahí a full Dios Me están poniendo a caldo, socio Pero a caldo Me mataron Bueno No está mal Venga, hombre, me vas a poner a repetición Vamos Quiero jugar Estoy observando desde la muerte O sea que aquí realmente lo complicado es Es conseguir sobrevivir lo suficiente, ¿no? Por lo que parece Joder Que toñas pegan, ¿no? Han matado a Tracer ¡Hijos de puta! Joder Me pega una, tío Pero la que me pega Me hace polvo Ahora Ahorrador 85 Que te den Siete de vida me quedan Estoy a tope A tope Venga, vamos a ello ¿Qué no hay allí? Tú, socio Que me das a mí, hombre Se nos ha colado No Lo eliminé Ay, me mataron Voy 2-2, ¿no? Ahora mismo Cuatro eliminaciones Y dos muertes ¿Dos muertes? Sí, muertos dos veces Vale, pero yo he eliminado A cuatro No está mal Ojo Te lo comiste Bueno, en serio Por aquí tiene que haber Alguna forma de entrar, ¿no? No hay forma de entrar Por ninguno de los dos lados, ¿no? Venga, vamos a verlo ¡Hostia! Vale, espérate Que está en modo torreta El cabrón Vale Aquí también está Mierda, socio No me interesa A ver cómo muero La guerra sigue La guerra sigue Vamos a ver si sigue De verdad Vamos a tener que hacernos Por aquí Tomando el objetivo Vale, vale, vale Estamos tomando el objetivo That's good My friend Defiéndeme 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 Que estoy Que estoy capturando Defiéndeme Que te peto ¡Ay! Te pete A ver A ver, señora Widow Y maker Asoma Tres Uy, casi Tío ¿Qué mierda es eso? El puto Mad Hell Hijos de puta Venga Vamos a echar por aquí Unas curitas Venga, vamos a ello Pero muérete Me cago en todo Que me ha matado el otro ¡Ay! Que putada Y sin utilizar La habilidad especial La podría haber utilizado La verdad Joder, es que me ha hecho Ahí un headshot De puta madre No hay descanso Que cabrón Que cojones Es eso Muérete Cabrón Por estar ahí detrás Esperándome To camper Ahí vamos ¿Y ahora qué? Ahí vamos Hay que escoltar Al bicho este ¿No? Parece ser Pues escoltemos Escoltemos Pues Y me bajo Voy To pobre De vida Pero to pobre Ahí vamos Y vamos a ver Si le hacemos La 314 Por aquí Atrás A esta ¡Ay! Te hice La 314 Lo siento It's not my fault Puto madgen ¡Ay! Que lástima Racha de 6 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 13-5 Bueno Positivo No I'm alive Joder Vale Pues ya me han petado Me cago en la leche Madre mía Hostia Es que se ha puesto En línea Tío Oh Dios mío En línea ¿Qué le vamos a hacer? Nos han petado El hojaldre Vale Por aquí ¿Huelo enemigos? No Vale Aquí detrás está No Mierda ¡Ay! Me he tirado Que inútil Vaya salto Y he pegado ahí Pensando que tenía hueco ¡Ay! Eso pasa por no saberse los mapas Bueno Vamos a ello La voz Me recuerda al doblaje De Bruce Willis Yo creo que por eso Me mola el personaje ¡Ay! Dios mío Que poquito me ha faltado Bueno Me he petado unos pocos ¿Cómo vamos? 18 8 Un poquito más de 2 Un poquito más de 2 Papapapam Papapam Nada por aquí Vamos ¡Majen! ¡Hostia puta! ¿Pero se me ha matado un golpe? ¿En serio? Míralo O sea Es que en el modo tanque Se pega Que no veas Tío Qué rabia Qué rabia Ahí está Tracer Uno menos Vamos a pegarnos Por aquí un poco ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! Han pegado ahí Un petardaco ¿Verdad? Míralo Petardaco Con la Con la habilidad especial ¡Ay! Esa es la habilidad especial Que vimos en el otro vídeo De la de los misiles Es que es muy Muy vasta Es muy vasta ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿A quién disparas tú? ¡Ay! 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 Me está haciendo polvo el socio Pero me está haciendo polvo Se supone que tenemos que defender ¿No? Cuando estás en la opción de bastión Puedes sufrir golpes críticos Si se lo ataca por la espalda Vale, 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 vale Acabamos de pillar Y darle el truquillo Entonces O sea que A ese que se pone ahí Hay que intentar atacarle Por la espalda, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Oh, hemos perdido ¿Por qué no hemos conseguido Llegar hasta el sitio final, no? Bueno Primera partida Tampoco está tan mal, ¿no? A ver A la jugada destacada Y todo este tipo de cosas Como que me vienen Siendo indisolubles Joder Es que ahí se ha puesto Pero todo cebón, ¿verdad? Esta sería la que me ha matado a mí Sí Venía por aquí Míralo ¡Ay! En toda la frente Bueno, a ver qué tal se nos ha dado ¡Medalla de oro! ¡Hombre! Me han dado 5 medallas Me puedo elogiar A mí mismo Gracias Vale Pues eliminación a 23 No está mal Solificación de la partida Ha sido buena, hombre Ha sido bien Vale Y me queda un poquito Para subir al siguiente nivel Bueno Podemos echar Otra partidita Creo yo Va bien el rollo Vamos a probar con esta A ver qué tal se nos da No hay ningún constructor No hay tanques Y no hay héroes de apoyo Súper bien O sea que hemos construido Un equipo A full, ¿verdad? A full Somos todos de asalto ¿Verdad que sí? Y dos de estos Bueno Vamos a ver qué tal se nos da Pero vamos Si no Pues habrá que cambiar A algún otro personaje A lo mejor hago La siguiente partida Con un healer o algo Para ver qué tal Qué tal funciono con él Aunque en general Me suelo aburrir un poquete Una bala Un muerto Vamos a ir detrás de estos Que parece que son los que Los que se tienen que poner Por delante Por delante Y no yo Me gustan los comentarios De los personajes Ay, creo que se me acaba De marcar un objetivo ¿Verdad? Ah, vale O sea que Vale, vale, vale Vale, vale Y yo me he quedado Por aquí en medio Ay, qué inútil Venga, vámonos Que hay que intentar Ir a defender entonces Ah, ya estamos Este podría ser Hasta incluso Un buen sitio, ¿no? Vale Defended el objetivo A A ver desde dónde vienen Vale Desde allí Vale Por ahí Estoy viendo Ya gentecilla Oh, y Y a mí también Me han visto Vale Tiene poca vida Este personaje Primera cosita A tener en cuenta Joder Joder hermano Hostia Es que yo creo que Este personaje Es Súper vulnerable Joder Te ha eliminado Anasiro No sé por qué Cada vez que lo leo Leo Anastasio Ay Que casi subes Ay Que casi subes Joder Desde aquí atrás Estoy un poquito Como en a tomar Por culo ¿No? Venga Vamos a ver Estoy lo que viene siendo Lejos Del punto de defensa Gracias Lo que no me gusta Este personaje Es que no se cura Y eso No es De lo mejorcito La verdad Sobra que evitarlo ¿No? Estoy un poco Lo que viene siendo Llorando ¿Verdad? Creo que me han visto ya ¿Verdad que sí? Sí Me han visto Bueno Vamos a cambiar De personaje No me termina De convencer No me termina De convencer Este Vamos a pegar Unos poquitos Petardetes Con el Junrack Te pillé Vale Vamos a ver Por donde No voy a volver A meter por aquí Joder Me han dado poco Pero lo poquito Que me han dado Han hecho polvo Venga Venga Que lo vamos a ir echando Para atrás Ay Que me ha eliminado Hombre la verdad que El personaje este Para estar soltando Ah mira Se ha elevado ahí Que cabrón Pues me ha hecho polvo Vivo Muero Y resucito Ja Que cierto eh Espérate Que la vamos a liar Bien pardica Allá adentro Ja 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 Ay Me han eliminado Vale Me he quedado ahí Un poquito como callado Porque estaba concentrándome En lo de la habilidad esa Y Y Claro Pasa lo que pasa Que todavía Me tengo que centrar demasiado Ja Vale Falta poquito De tener que defender el punto Pero vamos súper bien Vamos súper bien Vale Vale Todo eso por ahí Eh ¿Dónde vas loco? ¿Dónde vas locuelo? ¿Dónde vas locuelo? Ay Pues no lo he conseguido matar Joder Joder Oye Cuando se pone en formato mono Mola un huevo el personaje Venga Vamos a probar otro de estos Hombre Vamos con el mecánico a vapor A ver que tal se nota Torreta enemiga detectada ¿Dónde coño estoy macho? Cada vez me mandan más lejos ¿No? Ah vale Ahora Ahora es donde Hay que hacer el rollete este Vale Entonces la torreta Yo creo que la vamos a dejar Casi por aquí por medio Estamos en la segunda parte Entonces Vale 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 Y hay que conseguir Que no avance That's great Tío me está Me está haciendo polvo O sea Pero haciendo polvo Directamente Creo que he llegado A poner la torreta Pero vamos Es que me la ha reventado En el primer disparo Tío O sea Pero en el primer disparo Que me la ha hecho polvo Gracias Vale Y el arma número dos Es un martillo En serio ¿Qué quieres que haga yo Con un martillo tío? Vale Vale, vale, vale Acabo de ver Donde hay un enemigo Quiero ver que irá por él Joder Habría Habría que intentar buscar Otro personaje Que haga un poquito más de daño Vaya que sí Venga Vamos a ello Vamos a cogernos Un héroe Que pegue un poquito más Vamos a cogernos Al bastión Hombre Que no lo he probado Este no corre Ni nada ¿No? Este simplemente Se ponía En En modo Torretaza Y pegaba unos Petardacos Del copón Bueno Si los compañeros Se encargan un poquito De lo otro Ay Nos han reventado Los dos Claro Te disparan por la espalda Y te hacen muchísimo daño Te hacen mucho daño Hay un enano por ahí Mola un huevo Ese personaje Joder Tío No la he visto Ni atacar No la he visto Ni atacar Claro Vas pendiente De la parte de abajo Joder Pero es que esto Tiran desde arriba Tío Y te hacen polvo Te hacen polvo Nah Me revientan por detrás Esta Ah No está siendo Una partida así De estas Épicas Que digamos Derrota Han conseguido Traer la carga Verdad A ver Que hemos hecho 13-10 Tío Está Me salgo De los personajes De asalto Y me revientan Pero me puto Revientan Se ha colocado Bien ahí Vamos a elogiar Al compañero Este evidentemente No me han dado Absolutamente nada Lo único bueno Es que subiré El nivel Venga Hombre Récord personal De año Inflingido No está mal Entonces Y hemos Alcanzado El nivel 3 Eliminaciones 2 Tío Vale Me han dado Una caja De botín Por subir de nivel Esto es un poco Como en Como en el Counter Strike Es el mismo rollo Así que Tenemos Cajita De botín Vamos a ver Que es lo que nos han dado No Cancela la búsqueda No quiero No quiero buscar Abrimos caja Y a ver Que cae Que es esto Tío Graffiti Vista previa De icono de jugador Vista previa De icono de jugador A ver Vale Esa es la frase Venga ya En serio Vamos a por otra cosa Esas son las salas No sé Me voy a quedar Con el graffiti Tío Equipar Ya está Me lo quedo Pues listo Pues esto es un poco Overwatch No han sido las dos partidas Mejores de mi vida Pero bueno Por lo menos Habéis visto el juego Que era un poco Lo que me interesaba Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Dejad vuestros comentarios Decídselo a vuestros amigos A vuestros padres Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!